Prácticamente son trabajos oscuros, amarres, cajas con cabezas de puerco. Es un lugar que lamentablemente es propicio para este tipo de prácticas, así es que no sería nada descabellado que encontremos algo en ese sentido. Voy a poner estos cuentecitos, como con la intención de no tocar nada de lo que pudiera haber ahí, porque sabemos que este tipo de cosas, pues no son las cosas más positivas. Esto está interesante. ¿Cómo va? Así, fácil. Fíjate que aquí también tenemos... Sacando brujería real del cementerio. Dentro de lo que cabe aquí, pues sí se maneja mucho la energía, ¿no? Este, lo positivo y lo negativo, ¿no? A mí me ha tocado, a veces simplemente, pues, en el recorrido que hemos dado, yo me percaté de una sombra blanca, ¿no? Allá en la parte, lo viejo del panteón, ¿no? Y en veces, en ocasiones, yo he andado solo, trabajando, y he sentido la presencia, ¿no? De que alguien me vigila, alguien me está checando, o sea, presientas, al estar trabajando, sientes como una mirada, ¿sí? Y a veces volteas y no eres nada, ¿no? Soy de las personas que, pues, duro más tiempo aquí, ¿no? Pues sí, lo que me he encontrado prácticamente son trabajos oscuros, ¿sí? Lo que viene siendo amarres, ya sea en veladora, parejas, fotos y prendas. Pueden ser camisas, ropa interior, ¿no? Que nos hemos encontrado, a veces, escarbando, o haciendo la limpieza. Es cuando nos damos cuenta, ¿no? De los trabajos que aquí se han realizado. Y en ocasiones nos ha tocado, pues, encontrar parado el portón, este, cajas con cabezas de puerco, aves como gallos, trenzas, o sea, todo ese tipo de amarre, ¿no? Que me viene siendo la santería. En esta ocasión me encuentro en un cementerio que estuve averiguando desde hace un ratito con la persona que ya les presentaré. Tienen tumbas desde 1898 aproximadamente. Entonces, pues, sí es un cementerio algo antiguo. Y, pues, aquí vamos a ver qué es lo que nos encontramos en esta ocasión. Es de noche, aunque de pronto se oyen algunos ruidos como perros. Se escuchan de pronto algunos automóviles pasar. En momentos se oyen gritos, pero pudieran ser del exterior de este cementerio, no necesariamente de aquí adentro, porque, bueno, pues, hay colonias, ¿no? Antiguamente los cementerios quedaban en las orillas de las ciudades, pero, pues, como fue creciendo la población, obviamente que se quedaron dentro de la mancha urbana. De este lado me acompaña Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido, un placer acompañarte en esta investigación, esta exploración. Y, sí, como comentas, tú, un cementerio que tiene una zona antigua, que es en la que nos encontramos en este momento. Y que, no me dejarás mentir, hasta lo que hemos ahorita explorado, tal vez la zona con un poco más de vibra. Siento un poquito más fuerte este arredado que estamos acá. Es como la parte más antigua donde nos encontramos, incluso. Es correcto, así es. Ok, bueno, pues, en esta ocasión no venimos solos. Este, vienen personal también del cementerio, nos vienen acompañando. Este, porque vamos a ver lo que pudiera tratarse de una completa realidad, ¿no? Personas que, en cierto momento, lo que buscan en estos lugares, más allá de, pues, del descanso eterno, de buscar que las personas, que los difuntos estén en paz, pues, no, hay gente que se dedica a hacer cosas que no es lo correcto, sino que ellos buscan, para potencializar los trabajos de brujería, este tipo de espacios para dejarlos. Y hoy es lo que vamos a tratar de buscar. ¿Te parece bien? Claro que sí, Beto. Es un lugar, este, que lamentablemente es propicio para este tipo de prácticas. Así es que no sería nada descabellado que encontremos algo en ese sentido. Muy bien. Bueno, aparte, ya si nos llegaran a espantar, ya sería un plus, porque, bueno, pues, un cementerio de noche, antiguo, y cuando empieza a ser un poquito de frío, de pronto, pues, sabemos que se da para la actividad paranormal también. Las energías están aquí presentes, y como hemos comentado muchas veces, Beto, ahorita y siempre que entramos a uno, somos los intrusos. Claro. Es que no sería descabellado que pudiera haberle una manifestación. Definitivamente. Y, bueno, pues, tú eres un experto en este tipo de lugares, te sabes mover muy bien, reconoces de pronto las tumbas, digo, muchos años has trabajado en cementerios. Sí, este es un lugar que, honestamente, vine hace muchos años, no había, tenía rato que no entraba, pero sí tenía vagos recuerdos de esta zona, de las tumbas más antiguas, y sin duda alguna, tal vez porque sea la zona más antigua, la primera que se construyó, y la más alejada, comparado ya con el ingreso principal, pues, sin duda alguna, para mí sigue siendo la zona más energética, la zona donde se percibe un poquito más, inclusive, no sé si no, te oíste, hiciste un comentario que me quedó muy grabado, la cuestión de que están muy cerca de una vialidad, pero aquí se aísla más el ruido. Más el ruido, sí. Así es, pues, es un poco más silencioso. ¿Te parece si comenzamos? De este lado vi una tumba. Excelente. Abierta, en la fosa. Que bueno, a lo mejor puede ser, puede que haya cosas, puede que no haya, puede que encontremos, puede que tengamos algo de suerte, pero este tipo de lugares son los que más aprovecha la gente, para venir a dejar trabajos, ¿no? Sí, pues, hay que comprender que la mayoría de los cementerios del país tienen una cuestión en la infraestructura económica, me parece, inclusive, que ahí hay un bicho, una lacrán, si no estoy mal estimado, para que veas también los peligros a los que en ocasiones se tiene que enfrentar uno detrás de la rama. ¿No sí? Sí, déjame ver si puedo moverla para que lo puedas captar. Ok, estoy un poco deslumbrado con la luz, no sé cómo lo hiciste para verlo. No, creo que no me equivoqué, es un grillo solamente, pero lo vi con... ¿Con la intención de que te creas que era algo? Sí, pero si es un lugar también donde de repente tenemos que andar con cuidado por alguna alimaña que pudiera, algún bichito, y te comentaba que lamentablemente por las cuestiones de... ¿Me entiendes? Claro. Por las cuestiones de lo que viene siendo algunas tumbas en mal estado, o sea, es muy normal que algunas personas aprovechen para hacer este tipo de prácticas, de trabajos, de rituales, de brujería, con la finalidad de, en ocasiones, desde las cosas más inofensivas hasta hacer daño terrible a muchas personas, o al menos esa es la intención que pudieran tener en ese sentido. Me voy a poner estos guantecitos, como con la intención de no tocar nada de lo que pudiera haber ahí, porque sabemos que este tipo de cosas pues no son las cosas más positivas ni buenas que podamos tocar, entonces no es bueno tocarlo, es la recomendación, por eso lo hago de esta manera, no es la primera vez que lo hago, les soy muy honesto, este... y bueno, vamos a ver si es que, si es que lo que está ahí podría tratarse de algún trabajo de oscuridad, de algún trabajo como amarres, y pues ya lo mostraremos, ¿no? Y si no, pues vamos a ver si encontramos algo, si tenemos algo de suerte en esta, en esta ocasión que estamos buscando, pero es importantísimo siempre el no tocarlo con las manos directamente. Mira, ¿va de aquel lado? Va, adelante. Alúmbrame poquito. Es más, ¿no será bueno que tú tomes el teléfono mejor? ¿Como quieras? Sí. El teléfono con él. Con la luz. En este tipo de bolsas luego dejan objetos, y miren, no hay nada. ¿No? No, nada. Está vacío. Está vacío, basura. Y este moño. Ah, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Ten cuidado. ¿Con otra vez más? No. No, pues no lo puedo sacar, ya. ¿Ya? Mira, no lo había visto. Uy. Los riesgos, los riesgos, los riesgos. Riesgos. Esto es un moño. Sí, sí, es un moño. Sí, es un moño. No es amarre ni nada. Entonces, mira. Parecía como se tratara de algún tipo de amarre. Pero no, digo, no hay nada aquí adentro. Está claro. Ok. Bueno, sí, la ventaja que digamos que algunas personas a lo mejor a veces no vemos en los cementerios, Beto, es que la gran mayoría están organizados como si fuera una ciudad. Por eso es que a algunos se le llaman necrópolis. Hablamos de pequeñas calles, de pequeñas avenidas, en caso de cementerios muy antiguos y muy grandes. Inclusive modernos también, pues tienen hasta glorietas. Aquí, si tú te fijas, pues está muy marcado algunos caminos. Así es que, pues vamos a explorar un poquito y a tratar de no perdernos. Ahora sí que yo te voy siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a caminar por aquí. Es una zona que hace ratito veníamos inspeccionando y que, pues sí nos presenta tumbas muy peculiares. Esas tumbas que en su momento se nota que fueron de gente humilde. Ya habíamos comentado que el cementerio se dividió por clases sociales, como todos los de la época. Y estamos precisamente en esa zona. Es curioso el darnos cuenta que hasta en la muerte hay distinciones, ¿no? Cuidado, Beto, no voy a explicar, aquí hay otro sucabón. Es impactante saber eso, que hasta en la muerte puede haber ciertas distinciones. Mira. Tal vez sería lo más triste, pero es una realidad, ¿eh? El saber que todo se dividió por clases sociales y la muerte no era la excepción. Aquí está, hay otra fosa, pero... Parece estar limpia, no pareciera tener algún tipo de trabajo. Aquí hay una cruz caída. Algunos gallos empiezan a cantar. Es demasiado temprano como para que estén... Sí, también te iba a comentar eso ahora, así que no es muy común. También parece estar limpia. En realidad es un cementerio que desde que ingresamos me ha llamado la atención, Beto, a ver que están en muy buenas condiciones. Se ve que lo cuidan, que hay un buen servicio aquí de mantenimiento y tal vez eso contribuya. Claro, y algo que también platicábamos, ¿no? Que es imposible el estar cuidando a toda la gente para ver qué ingresa a los cementerios, qué dejan ahí y qué no dejan ahí. Sí, 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 sí. Es precisamente lo que mucha gente aprovecha para hacer este tipo de trabajos o de prácticas. Como te comento, con algunas finalidades a veces no muy positivas. ¿Para dónde? Vamos a caminar un poquito a este lado, que vamos acercándonos precisamente a lo que está muy demarcado, que era la división ya entre un área antiguo, un área de gente muy humilde y un área ya más reciente, para gente con más posibilidades económicas. Pueden ver tumbas de todo tipo, tumbas enterradas, tumbas con una mezcla ya un poquito más de lo moderno, lo antiguo, entonces es una zona muy interesante, pero hasta ahorita no hemos encontrado absolutamente ninguna que tenga indicios de algún trabajo, de brujería, algún trabajo de este tipo de cuestiones que mucha gente utiliza para atraer al ser amado, para hacer daño a otras personas. En fin, ahora sí que cada quien solamente sabe la intención con la que lo hace. A ver, supongo que es nada más como parte de un florero, ¿no? ¿O no? ¿No lo toques? ¿Si quieres lo toco yo? ¿O quieres unos guantes también? Sí, ahorita lo ingresamos, parece ser solamente lo que quedan residuos orgánicos, así es, de la flor en descomposición con el agua, no se aprecia nada, nada extraño. Ok. Hay muchísimas cucarachas, eso sí. Sí, eso sí también son los sectos muy comunes. Claro que por respeto a los difuntos y a los familiares, a las familias, no vamos a mostrar los nombres de las tumbas. Es correcto, sí, sí, sí. En dado caso de que encontremos algo, ¿no? Yo, como siempre, creo que si hay algo que caracteriza este trabajo es que lo hacemos con respeto, sin molestar a nadie y pues es seguir bajo la misma línea, esa es la intención en realidad. Es correcto y eso es realmente lo que se debe de hacer. De pronto huele un poco mal, ¿no? Por aquí, me olio un poco apodrido. Quiero creer yo que son algunas de las flores que están en estado de descomposición. Esto parece que lo están preparando. Sí, así es, parece que lo están restaurando, preparando esta zona. Y pues aquí está, muy demarcado en adobe, puede ver el material, se nota que era una arquería. Un arco, sí. Pero un arco que ya está inconcluso, está ahora sí que fragmentado, pero aquí se nota claramente lo que fue esta primera sección de este cementerio y donde pues ya descubrimos una tumba del año de 1898 y aquí pues ya comienza la zona, digamos, un poquito más moderna. Más nueva. Donde siento yo que hay más probabilidades de que podamos encontrar este tipo de trabajos también. Ok, muy bien. Vamos a encontrar con este, esta bolsita negra. Vamos a ver si hay algo porque. Comúnmente ahí es donde a veces. Vamos a ver si encontramos algo, es una zona donde el personal que labora aquí nos ha compartido que más frecuentemente llegan a encontrar trabajos de imagen, lo que sí huele mal. Huele muy mal, cabrón. Huele muy mal. Sí, va a ser trabajo eso. Huele a sangre hecha a perder. Sí, asqueroso. Ok, ¿por qué no lo, 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 son cucarachas. Cucarachas. Pero. Pero con algo, algo había ahí. Exacto, algo, algo había aquí. Y este, si lo muestras a, si lo iluminas. Si lo volteas allá abajo. Vamos a ver qué es. No lo coques nada más. Uf, guácala. Esto huele horrible. Huele muy mal. De algo se están alimentando, ahí ya no es muy visible. No, ya no es visible. Pero algo, hay gusanos incluso. Incluso hay gusanos, lo cual nos indica que era algo orgánico. Pero ya no es visible. Huele muy mal. Bastante. Muy desagradable. Pero, pues, desafortunadamente no podemos saber de qué se trataba. Quizá era algún trabajo orgánico. Muchas veces dejan restos de sangre. Con envoltorios. Con algunos, pues, mensajes. Con algunos, este, cartas, cosas así, ¿no? A ver, aquí hay una fosa abierta, a ver si. A ver si hay algo. Si hay algo. Ya llevamos, cabe señalar que llevamos ya algunos, minutos, buscando. Pues, es bastante profunda y increíblemente parece un jardín. Wow, parece un jardín, ¿eh? Un jardín. Una tumba jardín. Qué curioso. Pero increíble en la pared de él, nomás. Porque hay hasta, hasta macetas y macetitas con muchas plantas. Sí, 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 es correcto. Impresionante, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Me has contado, no lo hubiera creído. Sí, en una tumba está muy raro. Y mira que para que te sorprendas, tú. Sí. Entonces, que normalmente lo que ves son otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Por restos óseos o trabajos, pero no comúnmente esto. Sí, sí me sorprendió. Ok, vamos a seguir buscando a ver si es que tenemos algo de suerte intentando detectar algunos trabajos oscuros, prácticas de brujería. Y, bueno, vamos a seguir por aquí. Lo que sí hay muchísimas carachas, sí, muy grandes. Es una tumba que parece que está más reciente. Sí, lo están preparando. Sí, sí. Sí. Parece que encontramos algo de este lado. Sí, seguramente era una madre, algo con huevos. El huevo que hay aquí, el exterior del panteón está cerca. Aquí adentro había un huevo. Ahí está, mira. Se ve perfectamente bien. De lo que te han comentado, Beto, o de lo horrible de la experiencia que tienes, para qué utilizan el huevo principalmente, ¿sabes? Hacen muchas linkes con huevo. ¿Por qué no te pones el huevo? No, ahorita, estoy tratando de ver si tiene una foto, ¿no? ¿Se me hizo ver una foto? Si acá me llega el hedora. No hay foto. No, no hay foto. Está solamente el huevo, pero... Huele horrible. Es evidente, aparte que huele horrible, que lo hicieron con alguna intención de... Huelo horrible. Sí, eso... Aparte, un trabajo. Ahora, cayó aquí y se abrió la bolsa. Beto va a saber si tenía más cosas. Aquí hay como un papel. Entonces, esto a veces dejan ahí como escritas cosas para que le vaya bien o mal a alguien. Es parte de... También hacen, solo que... Puta, no sé cuánto lleva esto aquí. Huele horrible. De este lado encontramos esto. Parece ser nada más un bote. De café. Pero... Parece que algo guardaron. Y parecen ser... Papeles quemados. Parece ser papel quemado. No se alcanza a ver si tenía letras o algo. Pero probablemente también era algún tipo de trabajo que estaban haciendo aquí. Vamos a seguir buscando. A ver si tenemos suerte. Parece que ya encontramos algo, Giorgio. A ver, Beto. ¿Quieres? Vas o voy. Car, adelante, hermano. Vamos a ver, hay dos bolsitas. Está... Está vacía. No creo que estén tan vacías. Bueno, eso sí está acá. A ver, hay que ver qué trae. Hay varias cosas aquí, ahora sí. Bueno, parece que no hay más bolsas. Vamos a ver, ¿con cuál empezamos? Esto está vacía completamente. ¿Está vacía? Y ahí está. Bueno, curiosa, ¿no? Yo creo que es parte de aquí. Muy poca tierra. No creo que sea un amarre. Tendría más cantidad de tierra. Vamos a dejarlo como que era simplemente basura. Pero eso... Esto está... Esto está interesante. ¿Cómo va? Sí, va así. Esto creo que sí va a estar... A ver, a ver, mira. Vamos de uno por uno. Es que yo lo siento como huesos. Son huesos. Sí, son huesos. Una pata de... Una pata de pollo. Así es. Muchas veces esas patas de pollo les ponen... Les amarran. Así es. Uf, es horrible. En esta putrefacción. ¿Quieres amor? Déjalo ahí. Ay, no. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahorita vemos si tiene algo más. Pero hay varias cosas aquí adentro. Eso es lo que está... Lo que me llama la atención, Beto, es que para que sea simplemente desecho de comida, esté tan escondido... No, no, esto no es desecho de comida. Esto está muy curioso, mira. Vamos a ver. ¿Cómo deja las cosas así? Vamos a ver todo esto. Voy a quitar los animalejos. Eso no. Es de metal. Sí. Bueno, horrible. Fíjate que aquí también tenemos... ¿Qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto que está aquí? ¡Blea! ¡Qué asco! Pues no sé, parece una combinación de pollo también con algún elemento más negro, más oscuro. Como quemado, de hecho. Sí. Es cera. Es cera, efectivamente. Sí, es cera. Esto es un trabajo, así es. Es una combinación de un fetiche con comida, que también es muy común que lo hagan, este, completamente incinerado. Ajá. También con olor tremendamente fetido. Yo estoy casi llorando del olor, así de... Y este es muy posible que sea también parte... Esto es muy desagradable. Es terriblemente fetido. ¿Igual? ¿Qué es esto? Igual también es... ¡Blea! Agua de aire también. Esto está también incinerado. Sí, cera. Completamente quemado. Es fragmentos de un animal. Una araña, ¿no? Hay que haber huesos aquí, lo cual me indica, por el tema, que podía ser un pollo, pero algo malincinero. Cera negra. Cera negra. Cera negra. Cera negra, que efectivamente es un trabajo negro, un trabajo de... para desearle mal a alguna persona y... Pues sí, aquí se puede ver que finalmente encontramos algo. No veo fotografías, que es algo raro, ¿eh? Y como que ahí lo quemaron, ¿verdad? Aquí quemaron algo. Así es. Ve, esta vasijita, pues no se te olvida. ¿Estás de acuerdo que si fuera basura no lo tiras? Ok. Es correcto, sí, sí, sí. Entonces, ve, está muy curiosa. Tiene incluso... A ver, dice algo aquí. No se alcanza a leer. Como que alguna vez tuvo alguna inscripción ahí. Es correcto. Pero como que quemaron aquí las cosas. Quemaron aquí algo. No sé qué sea esto. Esto al menos no huele tan mal. Pues también parecen residuos orgánicos de... Pero sí, definitivamente le prendieron fuego. Sí, ahí. Y la cera negra, eso sí nos revela que hay un trabajo aquí oscuro. Así es. Sí, claro. Oye, esto está interesantísimo. Está asqueroso. Sí, claro. Es terrible. Abraham, esto también se me hizo raro, ¿eh? Igualmente está fétil. Esto salió ahí y se me hizo muy raro. ¿Ve este envoltorio? Está perfectamente... Está... Ajá. Parece ser cinta de aislar. Así es. De hecho, es cinta de aislar. Y no sé si adentro hay algo, ¿eh? Se cansa a besar un poquito. ¿Qué ves? Es como que... Papel. Es papel. A ver, algo hay aquí adentro. Ya se lo medio comieron las cucarachas. Cuidado. Cuidado. Lo bastante bien amarrado. Súper, súper amarrado. Esto también... Híjole, ya se pegó esto aquí. Esto también no creo que sea casualidad. No. Quien dejó esto se tomó la molestia de envolverlo bastante bien. Claro. Le tomó mucho tiempo hacer esto. Y por alguna causa tiene que ser. Tiene que haber algo o hubo algo, si es que se alcanza. A ver, te paso esto. ¿Ve a ver? Sí. Esto más bien. Porque este ya se me pegó y es probable que se rompa mi guante. Voy despacio. Vamos a continuar. Sí, en este tipo de trabajo no es nada recomendable que tengamos contacto directo. Ajá. Exactamente. Ok, pero es que tanto Alberto como un servidor estamos usando estos guantes. Que sin embargo, la desventaja es que son muy, muy delgados. Sí. Y se pegan. Exacto. También aquí lo tengo. No se me rompió al menos. Todavía no se ha roto, pero está muy, muy pegado. ¿Quieres pasármelo? Ay, cabrón. Uy. Afortunadamente no se rompió. Estamos llegando a lo que hay ahí adentro. Es un papel. Parece ser un papel. ¿Quién se toma la molestia hacer algo así? No, no es habitual, por supuesto. Sí, con cinta de esa negra menos. Sí. La pregunta es si será elegible todavía lo que, si es que algo escribieron. O si se va a poder apreciar lo que realmente hay adentro. Definitivamente es un papel. Como está, le dieron también varias vueltas. A ver, con cuidado. A ver si podemos rescatar algo. A ver, se me está. ¿No? ¿No? ¿Qué tenía? ¿Qué decía? Ya no es legible. No, ya no. ¿Y si tenía algo? Es correcto. También puede ser que no hayan escrito, pero sí guardado algo más dentro que también ya. Sí, que por eso le llamó la atención a las cucarachas y se lo comieron. Huele, está desprendiendo un olor raro. Es que había tenido como esencia de algo, pudo haber tenido semen, pudo haber tenido orina, pudo haber tenido fluidos de cualquier tipo. Es muy posible. Este, como salida. De hecho, si notas se aprecia otro material diferente también que pudo haber tenido, pero exacto, no se distingue otra tonalidad. Eso sí es un trabajo ya más claro. Bueno, pues ha sido una noche intensa de búsqueda, de brujería, de situaciones que a veces la gente viene a dejar aquí al cementerio. Nos hemos llevado algunas sorpresas pues interesantes y después de estar un ratote buscando, pues no nos queda más que despedirnos. Primeramente agradecerte por haberme acompañado a buscar tú como especialista de los cementerios de pronto, pues el haberme acompañado aquí que te sabes mover mucho mejor dentro de un lugar así. No, al contrario Beto, un placer verte acompañado. Gracias por la invitación este y efectivamente esto nos demuestra que en un cementerio, pues lamentablemente no solamente hay gente que sepultan para el descanso eterno, sino que hay personas que buscan dejar trabajos para hacer daños a otras personas y el cementerio lamentablemente es un lugar perfecto para ellos. Por supuesto, a mí me sorprendió mucho esto que encontramos con la cera negra y con no sé qué otras cosas que había ahí, la pata de pollo que definitivamente era un entierro para hacerle algún daño a alguna persona. La cera negra sí la representa al nuevo como un fetiche, un personaje, un aliado. A mí me impactó mucho tanto que bueno, casi hasta lloro del asco que tenía ahí. Es que es terrible el olor que había, digo, obviamente la gente que está se lo puede imaginar, pero es terriblemente fétido y esto también habla, muchas veces dicen que es el avance del trabajo. Entre más fétido, entre más terminada esté la comida, es que el trabajo se está realizando y pues esperemos que esto de alguna manera pues sirva para la gente que lo vea, para darse cuenta que hay que tener mucho cuidado con base a un cementerio. No tocar estas cosas directamente puede llevarte alguna energía que son bastante difíciles de erradicar. Así es, pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarme e invitarlos. Bueno, si les ha gustado este video, compartan, comenten, denle like. Muchísimas gracias por verlo. Yo soy Alberto del Arco y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.